Sí. Sí. Sí, porque no sé quién está. Con eso te digo todo. No sabe quién es el titular. Hoy si tiene que ir usted a la AFA, no sabe con quién hablar. No. Voy a decir la AFA. ¿Y qué es la AFA? Yo lo que tengo miedo es lo que tanto costó, ¿no? Miedo por el fútbol, porque tanto se hizo. Se logró llegar arriba y decir, y bueno, Argentina, Alemania, Inglaterra, bien. Estados Unidos que venía surgiendo, bien ahora porque trabajan en las universidades. Acá se fue quedando, 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 porque primero el asunto económico. Cuesta. Está en el peor momento la AFA de la que usted imaginó. Jamás imaginó verla así. Sí, sí, no. En este estado no, no. Yo no voy. No sé lo que pasa. ¿Cómo puede ser que esté fundida la AFA? Y qué sé yo. No sé. A mí, a nosotros, ojo, ¿eh? Ojo. Pará. Que a veces yo discutía con los jugadores. No discutía porque me daban bola, ¿no? Pero hablaba con él y digo, mirá, tenemos que ir a jugar un partido porque hay que levantar una deuda. Amistoso, ¿eh? Amistoso. Y llevaba la selección nacional argentina. Tenemos que ir a jugar acá porque este club necesita una plata. Tenemos que ir a jugar acá. ¿Cómo se hizo el periodo de AFA? Trabajaron los jugadores. Yo tengo filmaciones. Viste que filmo todo. Donde están trabajando los jugadores de la selección. ¿No? Llevando ladrillos, tablones, puertas. Creo que, me acuerdo, mirá vos. Ustedes se me acuerdan mucho, ¿no? Yo creo que yo. El que hacía la carpintería, la obra, ¿no? Carpintería del periodo de AFA. Era el presidente de... De Platense. No me acuerdo mucho, ¿no? Schaffer. Schaffer o Lupi, ¿no? No me acuerdo. Era uno de ellos que ponía la carpintería. Sí. Ahora, Carlos, ¿es insólito que un fútbol que tenga al mejor jugador del mundo esté fundido? Sí, ¿no? Yo no sé qué pasa, ¿viste? Más o menos uno tiene idea. En España pasa lo mismo, pero no decimos así. En España vuelve a acostumbrar. Real Madrid, Barcelona, Chá, Atlético. Y si salí cuarto, quinto, sos un fenómeno. En Italia pasa lo mismo. ¿Viste?